Hola, soy Lina Lamos, comunicadora animalera y aromaterapeuta, y voy a acompañarte a abrir tu kit de inicio por primera vez. Te acabas de convertir en miembro, ya sea porque quieres compartirle un living, porque te enamoró este mundo, o sencillamente porque quieres utilizarlos. Vas a recibir un kit de inicio que está conformado por un difusor, 12 aceites y dos sobres de muestra de Ninja Red. El difusor puedes haber escogido este modelo, que es el Dewdrop, o el de Sermis, que es aquella formación de inspiración turca. El funcionamiento es exactamente igual. Vas a sacar el difusor de la caja, vas a retirar la tapa, la primera base, y vas a colocarle agua hasta el punto rojo. En el punto rojo, cuando estás colocando agua, preferiblemente de filtro o agua filtrada, colocas los aceites que quieras, la cantidad que tú desees, desde cuatro aceites, desde cuatro gotas en adelante, y colocas las dos tapas y lo vas a encender. Cuando lo enciendes, la primera luz que te sale es esta, que es un poco lila, suave. A partir de ahí tienes dos botones, que puedes hacer en el primero en el que encendiste, si le das la segunda vez, vas a sacar la misma difusión con menor intensidad. En la tercera se va a apagar y se va a encender, y en la cuarta lo vas a apagar. Nuevamente volvemos a encenderlo, y en el siguiente botón vas a poder cambiar las luces a tu gusto, para que cada día puedas probar un color diferente de armaterapia. A mí personalmente, en el día me gustan los rojos, los naranjas, el amarillo, pero a medida que va pasando la tarde me encanta el verde, y para dormir, indudablemente el lila o el violeta. Vamos con los aceites. Vamos a tener cinco aceites simples y siete aceites mezclas. Los simples son incienso, lavanda, limón, naranja, menta. Los compuestos o mezclas, que son varias mezclas de aceites ya patentadas por Dream Living con un objetivo tanto físico como emocional, son Joy, Paz y Calma, Purificación, TIF, RC, Pan Away y Valor. Cada uno de los aceites tiene un uso fantástico. Adicional vas a encontrar en tu kit dos sobres de la bebida estrella de Young Living Ninja Red, con frutos rojos y aceites esenciales, que te aportan un gran nivel de antioxidantes. También vas a encontrar una tapa con su rolón para ponerlo en el aceite de tu preferencia. Solemos recomendar que lo puedes colocar en el Stress Away, en el Paz y Calma, o también puedes colocarlo en el Pan Away. Lo siguiente que vamos a hacer es conocer cada uno de los aceites. Pero primero, ¿qué vas a hacer con esos aceites? Puedes utilizarlos en el difusor. Todos puedes usarlos en el difusor. Hay aceites que tienen más apetencia y que recomendamos más para usar en el difusor. Es decir, aquellos que son muy aromáticos, que te van a generar mayor energía, o que te van a ayudar a establecer un momento de relajación. ¿Cuántas gotas, como dije al inicio? Depende del espacio y depende de tu gusto. A mí me gustan muchísimas porque además tengo muchos difusores. Pero puedes empezar de 4 a 6 y irás valorando cuál es el olor o el aroma que tú quieres ir consiguiendo. Cuando ya te conviertas un experto en el uso del K de inicio, también vas a poder empezar a hacer mezclas propias con tus propios aceites y pedir aún más aceites de Young Living para poderte enamorar y realizar tus propias mezclas. Comencemos. Vamos a comenzar por la reina de los aceites esenciales. Ese es el aceite con el que comienza la aromaterapia. Es la lavanda. Es un aceite que está asociado a los productos de belleza y que es perfecto para aplicarlo en la piel. Podemos aplicarlo puro, pero siempre debemos realizar pruebas cuando es nuestra primera vez en zonas de sensibilidad y tener un aceite UV-6. Que no viene del kit y que yo siempre recomiendo que las personas lo adquieran porque si no después vamos a poner aceites vegetales que son muy pesados y no vamos a obtener el mismo beneficio. La lavanda. La lavanda es perfecta para relajar. La gente dice la lavanda tranquiliza. No, la lavanda equilibra. Es perfecta para nuestras rutinas de belleza y con una o dos gotas de nuestras cremas faciales. Si no contienen parabenos o derivadas del petróleo y se convierte en un aliado en nuestras rutinas diarias, es absolutamente fantástico. Y a medida que vayas aprendiendo, vas a aprender y vas a ver muchísimos usos de lo que puedes hacer con esta lavanda. ¿Cuál es el primer uso que yo te recomiendo? Abre tu frasco de lavanda, respira profundamente, inhalala y conéctate con esos campos en Francia, en San Mary's, llenos de flores de lavanda, donde te vas a conectar con la paz, con la tranquilidad y con ese amor propio que a veces nos hace tanta falta. ¿Dónde usamos los aceites emocionales? Que era lo que les iba a decir al inicio. Los aceites para emociones, donde queremos trabajar cosas, para estar tranquilos, para equilibrarnos. Todos podemos olerlos directamente al frasco, pero recomendamos siempre colocarlos en los pulsos, en las sienes, en la zona posterior de la cabeza, en la base del cráneo, en la zona del chakra corazón. Estos son los puntos básicos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una gota del aceite esencial. Inclusive, podemos frotarla con el dedo y podemos aplicarla suavemente. Podemos aplicarla también en el chakra corona y lo que nos queda podemos aplicarla en el chakra corazón. Ese puede ser el primer paso que des. También, si ya empezaste a inhalarla y te gustó, puedes beber bastante agua para que estés muy hidratado y los aceites empiecen a usar y actuar de una mejor manera. Y lo que vas a hacer es que esas mismas gotas que te puedes aplicar en los dedos las vas a dejar secar un poco y te las vas a colocar en las líneas de expresión, sobre todo en aquellas surcos donde la edad se nos empieza a manifestar. El siguiente aceite que vamos a ver es el incienso. Es uno de los aceites sagrados de la aromaterapia. Tiene más de 200 tensiones en las sagradas escrituras y realmente se considera que está adecuado para cualquier mal concebible. Es decir, tanto físico como espiritual. ¿Cómo podemos usarlo? Mi recomendación es que lo utilizamos tópicamente en los puntos que vimos inicialmente. Adicional es un excelente aliado para todo lo que significa cicatrización, regeneración. Lo podemos colocar puro en las heridas. Podemos complementarlo también en las líneas de expresión, en manchas, heridas, todo lo que significa piel junto con la lavanda. Pero es un perfecto conector espiritual. Nos va a ayudar a meditar, nos va a ayudar a descansar, nos va a ayudar a establecer esa conexión espiritual. El tercer aceite esencial es el limón. Para mí es el gran primer infaltable. ¿Por qué? Porque es el gran limpiador. Es un aceite que vamos a utilizar desde difundir para limpiar espacios. Vamos a utilizarlo también para preparar diferentes productos de limpieza en casa. ¿Cómo podemos hacerlo? Es una fórmula muy, muy básica. En cualquier recipiente de vidrio con atomizador, vamos a colocar por cada 100 mililitros 10 gotas del aceite de limón y ese va a ser nuestro multiuso básico. Después no podemos ir complementando con otros productos, pero vamos a usarlo para limpiar, purificar el ambiente, para estar con más energía, para intercambiar cuando, por ejemplo, hay animales, poder limpiar los espacios. Pero vamos a hacer un gran multiuso de limpiador de vidrios, baños, cocina, solamente con 100 mililitros de agua en un recipiente con spray, que sea de vidrio, y 10 gotas de aceite de limón. El siguiente aceite que vamos a encontrar en el kit de inicio es el aceite de naranja. Sería como el hermano mayor de limón. Es un aceite que nos va a dar muchísima vitalidad, muchísima energía en el anadro y es perfecto para utilizarlo en la mañana. Al igual que el limón podemos colocarlo en el difusor para tener más energía, también podemos apoyar nuestros productos de limpieza y hay que tener cuidado con todos los cítricos porque si los vamos a utilizar de manera tópica, sobre todo para trabajar la piel o la parte emocional, debemos hacerlo a la noche y debemos colocarnos protección tipo pantalla, tipo 100, al otro día porque son fotos sencillas. El siguiente y último simple del kit de inicio es la menta. Es un aceite que es perfecto para el sistema digestivo, que además adicional también es perfecto para los músculos cansados, así que será un compañero ideal para todos los deportistas. En el difusor o inhalándola directamente nos va a ayudar a estimular la concentración. Hay que tener cuidado que si la aplicamos en la sien o cercano a los ojos, debemos tener los ojos cerrados y lavarnos de manera inmediata los ojos, las manos, perdón, para no tener alguna irritación. Nuestro siguiente aceite es la primera mezcla del kit, que es el Joy. Es uno de mis aceites favoritos. ¿Por qué? Porque es el aceite del romance, de la alegría, de la felicidad, de la positividad. Es perfecto para utilizarlo como perfume. Basta en un par de gotitas, nos lo colocamos al lado del cuello, detrás de las orejas, en la sien, en los pulsos. A mí me encanta colocarlo en las manos y pasármelo por el cabello. Y además también preparar sprays para colocármelos en la cara. Recuerde que la fórmula para preparar cualquier spray siempre sea la base en agua filtrada, o en agua aloe vera, o en agua mamelis, colocarlo en un envase de vidrio con un spray y 10 gotas de aceite esencial. Si vamos a colocarlo en el difusor, es perfecto para mejorar nuestro ánimo, para crear un ambiente muy floral, muy romántico y muy positivo. Prueben lo que se van a enamorar de este aceite esencial. Siguiente mezcla, la tranquilidad y el equilibrio hecho en un aceite. Es el paz y calma, uno de los favoritos mundiales para todas las personas. Es perfecto para lograr momentos de equilibrio, momentos de tranquilidad. Es perfecto para niños hiperactivos. Podemos inhalarlo, podemos ponerlo en el difusor o podemos aplicarlo. Hay que tener en cuenta que como es un aceite que contiene cítricos, puede reducir fotosensibilidad y debemos colocarnos un aceite vegetal para no generar irritación y protegernos la zona de la exposición del sol durante las próximas 12 a 24 horas. Purificación. Este aceite es fantástico porque, como bien su nombre lo dice, purifica. Purifica el ambiente, nos ayuda a cambiar la energía de los lugares, nos ayuda a limpiar, a desodorizar. Es perfecto para cuando tenemos mos, tenemos hormigas, tenemos cualquier tipo de situación que no, o sea, que le quite purificación a ese ambiente. También podemos colocarlo en las picaduras de mosquitos, angudos, abejas y al igual también podemos utilizarlo de una manera muy segura en animales. TIF, este aceite es una fórmula fantástica, el aceite de ladrones del siglo XV porque su fórmula contempla lo que los ladrones en esta época utilizaban para protegerse de la contaminación en la pesta negra y poder entrar a saquear los pueblos. Esta fórmula se encuentra en esta botella y es perfecta para proteger todo nuestro organismo. También es la base de todos los productos de limpieza de Jung Lee, así que pruébenla porque es maravillosa en esta época. R.C., el aceite respiratorio, es una mezcla de eucaliptos que nos va a ayudar a mantener limpio y equilibrado nuestro sistema respiratorio. También da un aroma fantástico en esta sinergia de los eucaliptos que va a ayudar a purificar los ambientes, a renovar la energía y tiene un aroma fantástico, sobre todo a las personas que viajamos tanto cuando estamos acompañados de muchísimas personas, poder renovar este olor, podernoslo colocar en la nariz. Es perfecto también para aquellos que sufrimos problemas de respiración, sobre todo por el tabique nasal y generalmente con climas fríos en la mañana. Es un aroma que va a renovar absolutamente todo su sistema una vez lo difundan o una vez se lo apliquen. Nuestros dos últimos aceites son los clásicos de Jung Lee. Panahue es un aceite que fue creado mientras Gery participaba en una misión de rescate de un niño. Esta mezcla se utiliza en los ligamentos en las articulaciones, es un aceite caliente, tiene una tapita de seguridad por sus componentes, se puede utilizar puro, pero se recomienda hacer una prueba de sensibilidad sobre todo por los componentes. Y el rey de todo el catálogo de Jung Lee, en el favorito de Geryon, Valor, como su nombre lo dice, nos conecta con la energía de equilibrio, con la fortaleza. Es perfecto para equilibrar los chakras, los meridianos, para cualquier terapia, para poder borrar memorias y grabarlas después. Es perfecto también para conciliar un sueño reparador. Y realmente es un gran infaltable en nuestro catálogo y siempre debe estar presente en su casa. Estos son los 12 aceites que acabas de recibir. Abre cada uno, huélelo, aplícate, usa un aceite por día, escoge algo por día que quieras trabajar y si necesitas ayuda o apoyo, puedes contactarme. ¡Gracias!